Bienvenidos, soy Bárbara Fernández y voy a ser vuestra tutora en el módulo de legislación aplicada al entorno digital. En las dos masterclass y clientes vamos a tratar por un lado lo que es un plan director de seguridad y todas las fases que conlleva y por otro en la siguiente vamos a ver los delitos informáticos desde el punto de vista del código penal, tanto el que está vigente como el que va a entrar en vigor a partir del 1 de julio. Espero que os gusten y que os sean de utilidad. Muchas gracias.